El señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, señoras y señores. Nos reunimos en La Paz, bahía pasible del territorio mexicano, que recoge en su nombre el espíritu impulsor de nuestras conversaciones y anhelos. En este encuentro, breve pero significativo, procuramos acercar realidad y expectativa en el propósito de entendimiento, solidaridad y justicia que es común a nuestros pueblos. La frontera entre México y los Estados Unidos no solamente es lindero entre territorios vecinos, es también frontera representativa entre un mundo de industrialización avanzada y otro en desarrollo que persiste en superar viejos rezagos y en sortear nuevos valladares. Es la nuestra una frontera pacífica y dinámica, llena de problemas, pero también plena de posibilidades que debemos aprovechar. México es primera frontera entre Estados Unidos y América Latina, partición entre culturas distintas, cada cual con su amalgama propia de valores nacionales y de alcance universal. Por ello, el mundo observa la relación entre nosotros como si en ella se probara en buena parte el horizonte futuro de la convivencia entre dos partes de un continente y entre el mundo industrial y el mundo en desarrollo. Sabemos que las relaciones entre los Estados Unidos y México no dependerán de la fatalidad, sino de lo que nosotros, los protagonistas, decidamos hacer de ellas. Hasta ahora, hemos sido capaces de superar antiguos antagonismos, de encauzar diferencias de interés y de opinión mediante la negociación, la composición política y la voluntad de entendimiento. No siempre fue así. Para llegar al nivel de madurez y respeto mutuo que hoy distingue a nuestras relaciones, debimos pasar por experiencias amargas y sufrir de la hostilidad y la incomprensión. Nuestra opción mutua a partir de los años 30 ha consistido en preferir la negociación a la negación y la comprensión a la confrontación. Reconocimos desde ese entonces como postulado de valor fundamental que toda diferencia es dirimible con talento político y en la paz. En efecto, la acción diplomática, la perseverancia en la solución política, la voluntad de negociar, son expresiones de la razón al alcance de nuestros medios y de la capacidad de ejercer una opción de incuestionable validez. México y Estados Unidos han reconocido la virtud de la diplomacia ante la experiencia que la historia nos ha impuesto. Hoy nos une la convicción de que sin mengua de intereses nacionales legítimos, sin renuncia a nuestra identidad cultural, sin menoscabo de nuestra dignidad política, cualquier problema en la relación bilateral puede ser abordado racional y constructivamente. La relación entre México y Estados Unidos es hoy una relación madura y responsable. La coexistencia así entendida puede y debe extenderse al trato interamericano y ciertamente al trato internacional. México y Estados Unidos pueden contribuir en forma destacada a la prevención de conflictos, a la solución profunda y real de la crisis, a la promoción de la solidaridad, la cooperación y el respeto por los principios, por el derecho y por las peculiaridades nacionales. México ha sido y seguirá siendo interlocutor seguro y responsable en su trato con otras naciones. Ello no es reciente ni producto de la casualidad. Sus sólidas instituciones políticas y jurídicas, la hacendrada identidad y la conciencia cultural de su pueblo, así como la firmeza de su proyecto histórico, son todos factores de continuidad y congruencia en lo interno como en lo internacional. Pero el México de hoy, estable, sólido y con una inagotable fuente de vitalidad, nace de una historia en que confluyen acervas luchas por la independencia nacional, por superar las fuerzas de la anarquía y de la dominación, por resistir la amenaza del desmembramiento y de la invasión. Su perfil actual adquiere firmeza en la revolución de 1910, movimiento histórico a menudo asediado e incomprendido, que decanta valores y normas que hoy orientan el esfuerzo nacional y nutren la confianza y la fe en nuestro destino. Porque vivimos esa experiencia, la comprendemos en los países al sur de nuestras fronteras. Somos, sin lugar a dudas, una nación plural, una nación que no pretende uniformidad ni falsas unanimidades, sino el consenso básico en propósitos y acciones que permitan soluciones en la diversidad. En lo esencial, principios, tradiciones, intereses y aspiraciones comunes integran firmemente a todos los componentes de nuestra sociedad. Nacionalismo, identidad cultural, libertad, democracia, desarrollo económico con justicia social, política exterior independiente y defensa de la integridad territorial son todos valores compartidos que se plasman en el proyecto nacional y que nos amalgaman vitalmente a los mexicanos. En este cuadro de ideas y experiencias, se sustenta la vocación latinoamericana de México y su solidaridad con los empeños de justicia, de desarrollo y de paz. De ahí su participación activa en la lucha por la estabilidad, por la libertad y por el desarrollo en la América Central. Deseamos que sus pueblos, hermanos nuestros, sean dueños de su voluntad y sus destinos, hacedores de sus cauces y de su propia historia, con sólidas bases en su desarrollo y con esperanzas fundadas en su futuro. Lo podrán hacer si todos, todos respetamos los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Es este el espíritu del Grupo Contadora. Es ese el espíritu que animó a los jefes de Estado de Colombia, México, Panamá y Venezuela a emitir la declaración de Cancún sobre la paz en Centroamérica. El tránsito hacia la institucionalidad, la democracia, el respeto efectivo a los derechos humanos, la distribución económica equitativa y el desarrollo social, no puede ser tarea de un día. Es un sendero angosto y a menudo abrupto que demanda tiempo y valor, persistencia y comprensión. México lo sabe porque lo vivió, porque lo sigue viviendo. Estamos seguros de que dejados a la voluntad y percepción de sus pueblos y desvanecidos el temor y la desconfianza por el diálogo y la gestión diplomática, los países de Centroamérica y del Caribe encontrarán autónomamente su propio proyecto nacional y actuarán como Estados responsables en las comunidades regional, interamericana y mundial. El mundo está formado por naciones diferentes. Las naciones lo son porque poseen una cultura. No hay nación sin cultura ni cultura que se mantenga sin instituciones propias. Por ello, nadie puede imponer a los demás su propia imagen ni creer que sus valores y respuestas son los superiores y por ello aplicables a la nación ajena. El mundo es una constelación de civilizaciones. Sobreviviremos en paz si se respeta la pluralidad, la unidad en la diversidad. La uniformidad política y cultural es pretensión irrealizable y peligro de extinción. México y los Estados Unidos han vivido las bondades de la sociedad plural. En los años por venir, enfrentamos el reto de mantener vigente el respeto a la diversidad, a la nuestra y a la internacional. La estabilidad con libertad y con justicia se funda hoy en su eficaz conjugación, en su preservación inalterable como vocación de congruencia y como partes irreductibles de la coexistencia en la paz. Señor Presidente Reagan, el reto de hoy para los pueblos del mundo se expresa en el renacimiento de los principios de convivencia solidaria y pacífica. El desgaste acelerado de los niveles de vida y la frustración repetida de aspiraciones de paz y justicia en el mundo en desarrollo y en nuestra región alimentan los riesgos del enfrentamiento y la autodestrucción. Detengamos, detengamos el curso de estos riesgos con talento y voluntad política. La crisis actual en la América Latina presenta el doble rostro de la angustia y de una renovación posible que ensancha la solidaridad, la creatividad, la complementariedad productiva y la acción conjunta. Las relaciones entre el norte y el sur de nuestro continente americano deben hoy revalorarse en favor del desarrollo y la concordia general. La seguridad de nuestras naciones y el florecimiento de los derechos humanos y la democracia dependen en mucho de que seamos capaces de vencer la profunda crisis económica que nos afecta y que retomemos el rumbo de un desarrollo económico y social firme y sostenido con una mejor distribución social de sus frutos. Ampliar la cooperación económica interamericana es tarea urgente que no puede retardarse sin grave riesgo para la estabilidad. América Latina reclama un replanteamiento de sus relaciones económicas internacionales con el fin de superar las dificultades del comercio internacional, del financiamiento externo, del acceso de sus exportaciones a los países industrializados, de relaciones eficaces y equitativas en la transferencia de la ciencia y la tecnología. En todos estos aspectos, la actitud de los Estados Unidos de América es de... ...de llevar a cabo, he podido advertir y compartir su preocupación, señor presidente Reagan, en el sentido de dar respuesta inmediata y eficaz a los problemas bilaterales. Por mi parte, creo que estamos en el momento justo de avanzar hacia la proposición de un marco de relaciones de mayor aliento que prolongue y exalte la voluntad política más allá de los duros tiempos de crisis que vivimos. Tenemos el privilegio y la obligación de ampliar el potencial existente de aprovechamiento recíproco. Sabemos que es posible tomar decisiones que nos conduzcan a tales propósitos porque contamos con los instrumentos institucionales adecuados para hacerlo y porque podemos hablar un lenguaje que nos permite entender las razones del otro sin necesidad de forzar la marcha de la lógica. A ello nos impulsa la necesidad de perfeccionar el universo de nuestros intercambios y el sistema de la cooperación binacional. En nuestras conversaciones de hoy señor presidente Reagan hemos confirmado y ampliado el clima de cordialidad y buena fe que caracteriza nuestras relaciones. Nuestros gobiernos en las semanas y meses siguientes trabajarán sistemáticamente para seguir resolviendo cuestiones pendientes en los campos del comercio bilateral, del desarrollo fronterizo, del financiamiento del desarrollo, de la cooperación ecológica, de los asuntos migratorios, de nuestra lucha común contra el narcotráfico, de asuntos pesqueros, de cooperación científica y tecnológica y de un mayor intercambio cultural. Estoy seguro que los hechos probarán en los tiempos próximos nuestra capacidad de resolver los problemas comunes y de seguir construyendo una vecindad fructífera y equitativa. Señor presidente, deseo expresar a usted mi propósito para que las relaciones entre México y los Estados Unidos mantengan y fortalezcan el vigor y la madurez que servirán para enaltecer la amistad y el beneficio mutuo con el espíritu de igualdad y recíproco respeto en el que creen con firmeza nuestros dos pueblos. Hago votos por la prosperidad de nuestras dos naciones y por el bienestar personal de usted, señor presidente Reagan. Gracias. Gracias. President Dela Madrid, members of the official party, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here in La Paz in Baja California, sir, on the Bay of Peace. This is a particularly appropriate place for us to meet as we work to ensure peace in our hemisphere and in other areas of the world. Your cordiality and hospitality, Mr. President, are deeply appreciated. Mr. President, you and I have spent a good bit of our time this morning discussing the future and how we can make sure that it's good for both our peoples. Relations between our countries are excellent. Last October, we got off to a good start when we met in Tijuana and San Diego prior to your inauguration. Our sessions have given us a further chance to get to know each other as individuals. I can tell you that you are a man whom I respect and admire. It's a pleasure to work with you. I pledge to you, Mr. President, my best efforts to strengthen and broaden our personal and professional relations to the benefit of both our peoples. Mexico and the United States share a continent together. We share many traditions and values as well. Coming from one of the southwestern states, I greatly appreciate the magnitude of our common bonds and of the strong Hispanic traditions that we have, something of which I've been reminded these past few weeks when I met with various Hispanic groups in the United States. They are keenly aware of our relations with Mexico and stress to me the importance of strengthening our ties. These citizens of Hispanic descent are a permanent link for us to the Hispanic world. I do not minimize the differences between our two countries. We have every reason to be proud of the distinct cultural traditions of our two peoples. Yet our differences need never diminish our goodwill and our respect for one another because goodwill and mutual respect always should be the hallmark of relations between the United States and Mexico. We have a 2,000-mile common border. I prefer not to look on it as a border but instead as a meeting place. It provides enormous potential for cooperation that we can tap. Cooperation between our two governments has already accomplished much. Increasingly effective narcotics control activities by Mexican authorities have made a major contribution to my government's efforts to attack this problem. We are deeply grateful for your help. Over the years our two governments have established a wide spectrum of arrangements concerning science and technology, educational and cultural exchanges, housing and urban development, and coordinated responses to natural disasters. In a series of treaties and other agreements stretching down through this century, the United States and Mexico have established effective mechanisms for an equitable division of the border water resources. The International Boundary and Water Commission has been exceptionally successful in defusing problems and developing equitable solutions to difficulties involving our precious water resources. As one would expect of a friend, during Mexico's financial crisis of last summer, the United States took the lead in arranging international support for Mexico's recovery efforts. Mr. President, I think that we can be pleased with the successes that we've had, and the business-like atmosphere of today's meeting suggests that much more will be accomplished in the future. Yes, mistakes have been made in the past by our governments in their dealings with one another. Human beings err, and that's to be expected. But friendship can overcome mistakes, and that, too, should be understood. I came primarily to listen, to try to understand the concerns of the Mexican people, and as our actions have shown, to be responsive. In the United States, we're just now emerging from a long period of economic turmoil, and we fully appreciate the tough job you face in restoring economic health. We're impressed with the efforts being taken by you, Mr. President, and the citizens of your country to resolve Mexico's economic problems. As you've said on a number of occasions, the solution to Mexico's economic difficulties will come from Mexico itself. That clearly is as it should be, and we applaud your determination. Our role is to support your efforts as best we can. We appreciate that droughts and other factors during the past three years have severely affected agricultural production in Mexico, compounding Mexico's economic problems. Therefore, I have approved the extension this fiscal year of additional commodity credits to help finance the purchase of agricultural commodities in the United States. We hope that these agricultural credits will be useful to Mexico in buying the food it needs without impeding your economic recovery efforts. We also hope to negotiate a further purchase of Mexican petroleum for our strategic petroleum reserve. Mr. President, we've demonstrated on several occasions that we intend to shape our future as equal partners. I am pleased that our meetings today have been productive and that we've laid the groundwork for future action along these lines. In our discussions today, we dealt with a number of significant trade matters. Mexico is one of our largest markets and a vital source of supply. We are Mexico's largest market and supplier. Despite the current difficulties, Mexico rightly looks to our market as fundamental to the strength and vitality of its own, and I can assure you that we consider Mexico's economic health of great importance to our prosperity and well-being. Mr. President, you and I are determined to continue working out our trade problems and to reduce impediments to commerce that prevent our people from enjoying its maximum benefits. We also see investment as an avenue for Mexico to obtain the capital it needs to expand its industry and decrease efficiency. I know that you, Mr. President, understand this and are determined to work out arrangements that will attract investors. We agree that the Maquilabora and the Twin Plants Program make a contribution to the economies of both our nations by increasing jobs and promoting economic activity, especially at the border. Much of our discussion today related to the border. We are looking into ways we can work together to foster economic stability and prosperity there. We are also concerned about protecting the environment in the border region, especially with respect to pollution of the air, water, and land. President Dela Madrid, you and I will sign an agreement today which establishes a framework for environmental action in the border region. We expect this agreement to strengthen cooperation between our two countries by addressing serious pollution problems. Our Joint International Boundary and Water Commission has discussed the problem of sewage which affects the communities of Tijuana, San Diego, Mexicali, and Calexico and other locations. We need to solve these problems quickly as they affect people in both countries. President Dela Madrid, I know you and I are both committed to this task. Finally, Mr. President, we've discussed the situation in Central America, and while we have differences, there are substantial areas of potential cooperation. I continue to believe that a solution to the crisis in Central America must encompass four basic principles. One, establishment and strengthening of democratic institutions in order to resolve political differences within each state. Two, respect for non-intervention, including ending support for subversive elements seeking to destabilize other countries. Three, removal of the conflict from East-West confrontation through such measures as the verifiable withdrawal of all foreign military and security advisors and a freeze on the acquisition of offensive weapons. And four, cooperation to sustain a level of economic growth that guarantees the basic needs of the people of this area. The principle of self- determination is as important to citizens of the United States as anyone. Our history proves it. We fought wars for that very principle. We believe that people should be able to determine their own solutions, and that's why we've responded to calls for help from certain of our Latin American neighbors. We will consider it a beautiful day in the history of that region when all foreign elements, including our own, may be safely withdrawn. Mr. President, I hope that God who made us neighbors will look favorably upon us as we work closely together to find solutions to our mutual problems. Thank you. We have something to sign here. I guess, I guess, I guess, if I choose and if I choose, I'm going to sign for them, I'm going to sign for I guess I'm going to be a